suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el exdiputado y dirigente de la fuerza nacional progresista vinicio castillo seman soltó a los sectores económicos que se quejan por las repatriaciones de haitianos a que traigan a estos con visas de trabajo sugirió que cada empresa que requiera esa mano de obra temporal emita una carta formal de forma tal que el ingreso de esta masa trabajadora sea de manera legal identificada con nombres y apellidos suministrados por el estado haitiano los requerimientos de mano de obra haitiano del sector empresarial el sector construcción y de campo tiene que estar regulado formalmente tienen que romper la mentalidad atrasada que ha existido de tener una mano de obra barata semi esclava expresó gracias amigos por cierta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias